Hola, hola, yo soy Kareli Beltrán y hoy nos toca Nota Grupera. El pasado mes de octubre en la ciudad de Guadalajara, en el palenque de las fiestas de octubre, se presentó Julián Álvarez, pero ¿qué crees? Todavía no terminaba su show cuando él salió corriendo. La gente empezó a quejarse, obviamente, incumplido, que porque se fue, una persona que no era responsable, lo tacharon, por supuesto, de muy poco profesional, pero ¿qué fue lo que orilló a Julián Álvarez abandonar el escenario de esa manera? ¿Sabe qué no fue la garganta, viejo? Y la carita no me está, saliendo ahí me tuve que ir al hospital, fue la, se me inflamó la vesícula, entonces se me inflama la vesícula, yo antes de llegar al show, iba a sentir un dolorcito aquí en la parte baja del lado derecho, de las costillas derechas, y ya de ratito otra vez, y más, y yo quería agarrar aire, y no había la fuerza suficiente para cantar, mientras más pasó el rato, pues más me iba doliendo, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No dejó de cantar porque ya no haya querido, sino porque el dolor se lo impidió, al salir de ahí, se fue al hospital, se medicó, dice que ya está muy bien, y que espera no le vuelva a pasar, ya está listo para próximos eventos, que por cierto, lo vamos a tener aquí en el Sierra del Palenque de la Feria Ganadera, el día 4 de diciembre, así que si tú puedes ir, aprovecha. Yo soy Kareli Beltrán, y nos vemos en la próxima, bye bye.